Paradójicamente, el desempleo fue el punto de partida para que doña María Elena conformara junto a sus dos hijos su propio proyecto productivo en nuestro estado, enfocado en la elaboración de galletas 100% de nata. La receta me la dio mi mamá y yo ya nada más fui, pues como que, no perfeccionándola, sino más bien adaptándola a las necesidades del público. En agosto de 2007, la familia Castelán Figueroa comenzó a escribir su propia historia. Desde entonces, el camino no ha sido nada sencillo por la poca disponibilidad de capital económico para expandirse. Y empecé así, tienda por tienda, ofreciéndonos mi producto. Empecé con mis bolsas llevando de a 5, de a 10 galletas a cada tiendita y poco a poco fui creciendo. Ahora ya surto más de 50 tiendas en la ciudad de Puebla. Lo más valioso de todo es que esta sociedad familiar sin la ayuda de nadie y con recursos propios sea hecho de su propia maquinaria y herramientas para trabajar. Lo que empecé comprando, pues fue con un poco de dinero que me dieron de mi liquidación. Mi hijo, uno de mis hijos me ayudó también con dinero de él. El otro también, o sea, pues todos pusimos, ¿no? Este, lo poco que teníamos. La materia prima para hacer estas galletas es la nata con ingredientes como azúcar, huevo y harina de trigo. Lo mejor es que no lleva saborizantes ni conservadores. Al día llegamos a producir hasta 1.200 galletas que nos representan unos 200 paquetes diarios. Digamos que indirectamente sí estamos generando, yo creo que más de un centenar de empleos indirectos por las ganancias que genera esta galleta para otras personas. A pesar de los obstáculos, apenas hace un año obtuvieron su código de barras y su propia marca, con lo cual piensan abrirse mercado en el país. Bueno, no tenemos la capacidad de producción todavía, pero sí les interesa llevarlos a Tlaxcala, a Hidalgo, a Veracruz. Ya tenemos aquí a los distribuidores, pero no tenemos ahora el capital económico para inyectarle a la empresa para poder salir. Mi visión es llegar a exportar, esa es una de mis metas, llegar a exportar mi producto. Sin embargo, con mucho esmero han logrado mantener su producto en el gusto de la gente. Independientemente de que tengas el espíritu emprendedor, las ganas y todo, si vas a producir algo que los demás hacen, va a ser mucho más complicado. Entonces sí tienes que tener una buena idea. Estas galletas de nata son hechas totalmente a mano y es importante que tanto usted como yo apoyemos a nuestros productos poblanos. Javier González.